¡Qué divina! Juliana Aguada, en la gala del Colón, va de Javier Zayac. ¿Hace cuánto empezó esta historia? ¿Cuándo decidieron que este vestido, o que le ibas a vestir para la gala? Hace tres meses aproximadamente. Juliana un día me manda un mensaje y me dice, mira Javier, necesito hablar con vos, puedes hablar un segundito. Mira, justo estoy en Buenos Aires, así que hablamos. Y ahí me dijo, quiero un vestido para un evento importante. Ajá, mira qué discreta, ¿no? Entonces, yo dije, ah, bueno, buenísimo. Una reunión, clara nada, bautismo. Me imaginé que era algo muy protocolar, pero no tanto. No tanto. ¿Ya la habías vestido? La había vestido con un vestido negro para cuando vino el presidente de Canadá y que nos había ido muy, muy bien. Pero, bueno, nada, empezamos la conversación y la única bajada de línea que tuvo Juliana fue, quiero un vestido claro, que sea off-white o blanco. Y, bueno, y a partir de eso me dice, quiero que el mundo entienda que nosotros también en Argentina tenemos alta costura. Yo creo que ella trabajó para este evento. De verdad que se tomó el tiempo, cada equipo. Yo me permitiría decir, perdón, Mariano, que eso está buenísimo destacarlo, de la mujer más importante de Argentina, protocolarmente hablando. Totalmente. Sí, lo es. No tuvo divismos. No. Asistió a las pruebas puntualmente. En la última prueba se lo probó sabiendo que el vestido lo calzaba perfectamente. Se hizo prueba de foto. Todo. Entonces, eso es un buen cachetazo para las divas que de repente son difíciles, que no lo hacen. Que aprendamos de una mujer así, porque realmente trabajar así es fantástico. Me parece que hasta la coreometría que ella eligió, en cada aparición se destacaba. Creo que cada equipo que tenía despegaba del resto. Yo creo que ella sabía perfectamente, conociéndose, cómo iba a quedar la foto final, que es la foto de familia donde están todos los presidentes. Y realmente era el medio y el poco de atención. Las sandalias de Jean Vito Rossi, que eran divinas, divinas, divinas. Divinas. Contame, a ver, detalles de la tela, de lo que la gente por ahí no lo llevó a ver, porque no lo tuvo en la mano. Yo traje un poquito para mostrar desde la mesa cómo se arma un vestido de alta costura. Ah, bueno. Sobre todo, ¿podemos ver? Claro, lo de la técnica es riqueza. Contanos todo desde allá, Horacio. Vamos a la mesa. Detalle por detalle. Bueno. Esto es así, señora, como utilicen más tarde. Para que aprendan. Bueno, dale, ¿cómo arranca esto? Esto arranca así, arranca con un bosquejo. Para, porque la gente me dice, bueno, encontraron una tela linda, la fueron a comprar, la importaron. No, es más, a la mayoría de la gente le sonaba como que esto era un género comprado. Por eso. El típico género que tiene como flores en volumen. Y esto no es así. Esto primero se bosqueja, después que se hace una prueba actual, una vez que se va a la prueba actual, esto se va al género que era el género base, que es este, ¿no es cierto? Que si lo ven es un género liso. A partir de eso, nosotros empezamos a trabajar de esta manera, que eran distintos círculos y distintos calados, lo que era el género en sí. Si ustedes ven, esto tiene pinzas acá, que es la pinza para hacer el busto, digamos. Esto desaparece. Esto es un trabajo de alta costura, de verdad, donde no se ven las pinzas. A partir de eso se dibuja todo lo que va a ser el borde, que es esto. Esto, por ejemplo, tiene la D, que es el borde derecho. Y esto termina, este dibujo termina en esto. Este es el resultado final. Que empieza de una manera que es así. La organza, si lo ven acá en el papel, es la organza lisa, la organza dibujada, después esto tiene... ¿Se llega a ver esto? ¿Se llega a ver? ¿Se llegó a ver este dibujo? Poneme el papel. Claro, copia sobre la organza el dibujo y después vas trabajando sobre el organza. Después se hace en un bastidor y después sobre el dibujo, que está en lápiz, se pasa todo en un hilo tanza. ¿Para qué? Para que esto sostenga después el hilo de seda, que va a ser el final. Esto se pasa todo el hilo de seda, ¿está? Y esto termina con esta secuencia. Esto es parte del vestido de Juliana. Divino, maravilloso. Que tenía todos distintos calados, el borde de terminación, que obviamente en la parte del pecho era mucho más importante, y estas flores y hojas en volumen, que son de gasar de seda natural y de gasa de seda natural, que se aplicaron toda mano. Todo este trabajo tardó aproximadamente un mes y medio, trabajando desde 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Javi, las aplicaciones de las flores las hacés montadas sobre el maniquí? Sí. Sobre el maniquí, porque se va viendo el espacio y cómo va a fotografiar eso. ¿Está? Porque cuando vino Javier, más de una vez contamos la técnica, dijimos, ¿es el Rijelier, Rijelier? Claro, pero viste que de repente hay como un margen de que la gente diga, no, pero ¿cómo puede ser? Es comprada la tela. Es comprado el género, sí. Sí, entonces está bueno que en un programa de modo como ustedes, y no lo expliqué en otro lugar, que se vea cómo termina. Y este es el género final, ¿no es cierto? Con distintas técnicas de calado que son redondeles, en forma de tela de araña, en forma de escamas. O sea, tiene aproximadamente calados, tiene como cinco o seis técnicas. Y para no generar transparencia, lo fuiste velando el vestido. Lo fuimos velando con Tul y... Justo hace un mes veníamos hablando que para que sea verdadera alta costura, mínimo tenía que ser el 70% de Chomano. Sí. De esto se trata. Esa es la diferencia del trabajo. Sí, que es lo que siempre aclaramos nosotros desde el taller cuando vienen y nos dicen queremos que este trabajo se lo pongan todo en piedra de nuevo. O sea, es tapar la verdad un patrón de alta costura porque lo que básicamente en alta costura tiene que haber es la corrección de que no se tienen que ver las pinzas de pecho, las terminaciones a mano. El 70, entre el 70 y te diría casi al 90% como está este vestido hecho. Y tiene que estar realmente hecho para la persona. Javier contaba que muchos de los hombres son hombres los que hacen este trabajo. Lo contaba la vez pasada Javier. Lo contaba que esto es una familia que fueron aprendiendo de generación en generación de mujeres. Y llegó un momento que los nenitos de chico le decían, a ver, enseñame porque me divierte sentarme en la máquina. Y bueno, y así empezaron. Y hoy son hombres de familia que mantienen... Javier, y escuchamos una cosa. ¿El diseño fue aprobado automáticamente o había opciones y siguieron este camino? No, nosotros lo único que hicimos opciones fueron las pruebas de Tual que hicimos cuatro distintas. que era una falda tubo hasta un poquito más abajo de la rodilla con otra falda que era Evacé que era un poquito acompañando la cadera bajando más que es el tipo de falda más protocolar que es en A. Después en una campana y después en doble campana que fue esta. Que dio el bajo el volumen. Claro, que le dimos el volumen. Y después la parte de arriba era escote-bote como el que quedó escote-bote con manga como una camiseta que era ese que traje y después otro escote en B. Y entonces al final nos quedamos con manga. ¿Largo de manga lo hicieron juntos? Juntos. Y sobre todo, lo principal fue que Juliana fue muy amorosa al escuchar y me dijo el profesional acá sos vos Javier así que yo te puedo te puedo hablar de irme a cualquier lado pero yo sé que en nuestra casa vos me podés ayudar. Vamos a ver varios looks que usó la primera dama en esta reunión en el G20 digamos todas las cámaras del mundo estaban prestando atención no solamente a lo que se ponía eso sino que se ponían todas las las esposas las acompañantes vamos a ver cuáles fueron las decisiones que tomó por ese equipo de Marni una diseñadora italiana maravilloso esto fue en la Villa Ocampo uno de los primeros encuentros naturalmente fresca como es Juliana la gente decía es una túnica no, no es una túnica lo que tiene puentos se ponía la tensión la irregularidad es que para esta nueva temporada vienen de nuevo los picos y tenía unas sandalias en Simil Pitón también de Jambito Rossi que eran estupendas me parece que eran como el cierre de cada uno de los looks de ella y su clutch es muy difícil el lugar que ocupan fueron varios los diseñadores que la vistieron este fin de semana Oscar de la Renta fue uno el verde el primero Evangelina esto fue en el Malva después dos de ella dos de la marca de ella de Aguada ese es Oscar de la Renta es muy lindo esto fue en el Malva amo la simpleza que tiene toda y tiene una percha tremenda que se queda es muy difícil ese es el el primero que ganó y que pegó era un estampado el de Evangelina un parola para ser la anfitriona estaba bastante bien me parece todos lo conocen casi como un gemis es lindo porque da como algo fresco también ayudaba todo el sol la luz que había debe estar arriba de la rodilla no rompe es solo adelante no es adelante cuando estaba subiendo la escalera porque todos están igual si te fijas un poquito casi la mayoría de las mujeres de este G20 estuvieron arriba de la rodilla es como que se modernizaron en el protocolo lo que hablaba el común la gente en la calle es que cada uno de los looks eran funcionales se hacía cómodos se hacía o sea no estaba ficcionando ninguna de las apariciones era como lo hablamos una de las pruebas ella realmente se vistió para recibir en su casa claro obvio no y le queda orgánica la ropa es como se nota que está cómoda que disfruta claro pero hay gente que tiene percha igual la ves forzada haciendo un esfuerzo casi disfrazada entre comillas ella lo lleva con naturalidad como es ella ella es de ella también de su marca que es muy difícil el rol de ella porque es ser la anfitriona es una mujer guapa si le pasa a veces cualquier señorita que nos está viendo a veces cuando solo es el día de su boda y es muy difícil que uno siempre dice elegí un vestido de novia no de fiesta porque es tanta la excitación que tenés por verse linda es mujer hay algo de vanidad por verse linda por estar maravillosa que pasarse de la raya era muy fácil era muy difícil trabajó con el equipo que la peina y la maquilla el mismo de siempre no hubo cambios Marcelo que es el que se encarga de la colección le aclaró tanto las cejas como el pelo un tonito más claro porque ella quería estar mucho más fresca de color y quería imprimir más verano y eso creo que esa primera dama fue una para mí que acaparó todas las miradas porque era una señora de una edad prudente en donde quedaba correctamente muy elegante y siempre con tonos adecuados que era la primera dama de China es una cantante es una soprano es una estrella una estrella que creo que dejó esto de ser la estrella de la lírica para convertirse hoy en primera dama la verdad que era absolutamente perfecta fijate la colorimetría de la ropa lo lindo que se ven en los jardines como levantan los colores todos tenés que encontrar una situación donde ni quedarte corto ni pasarte de rosca eso es lo más difícil no te podés ni quedar corto ni estar por debajo de lo que es la idea ni tampoco pasarte y estar overdressing me parece que se la ve como una mujer fallonista porque es no sé guapa porque se acorre con muchas ventajas porque tiene muy lindas figuras es guapa es elegante es delicada es fresca y lo bueno es que da una imagen contemporánea y además sobre todo cosmopolita en tiempos de redes eso es muy importante muchos colegas hablaron del vestido de Javier diciendo esta vestida de novia señores ay no nada que ver claro aprendan señores vamos a ver el resto de las mujeres que estaban en el aviso campo el encuentro de mujeres a ver porque había diferentes culturas también una mujer de india que una mujer de jamaica que una mujer de hoca una en cierta forma representaba la moda de su país la cultura de su país ahí estamos viendo algunas de las propuestas lo que yo recién decía es diferencias culturales cada uno mostró el look que corresponde al país de donde vino claro claro muy aguarda ella es la mejor de ella ella es el look también es ex actriz a mi lo que me gusta lo que me gustó de estas reuniones era que no sé si se dan cuenta que todas las primeras damas acuden a Juliana con alegría con alegría es verdad y se abrazan cotidianamente hace mucho no veíamos eso en una primera dama me parece que hay un cotidiano en Juliana con la gente tiene esta cosa de cotidianidad esa amabilidad ella estaba esplendida me parece que lo que es información para pocos porque es algo que lo conocemos o la vimos en otra oportunidad me parece que lo bueno es que ahora se lo contó a todo el mundo que todo el mundo lo va a poder transmitir que es un matrimonio joven de que son muy amables y me parece que está bueno también volver a revalidar las cosas que antes nos destacaban que es por lo afable por ser amable por ser cálido no sé si es una elección de presidencia o es protocolar los lugares que eligieron me parecieron que nos representaban que no eran no se veían ostentosos me parece que eran lindos y mostraban a la Argentina un lugar hermoso la verdad que sí estuvieron bien las decisiones me parece que ella también más allá de que da bien en cámara que es linda que se viste bien me parece que tiene una fluidez se nota con los idiomas también se vincula de una forma directa en inglés en francés eso hacía mucho más fácil de vínculo y por eso me parece que había estas cosas esa sensación de cercanía no hay un intérprete en el medio vos saludabas a una persona y la mirabas a los ojos y le hablabas y te entendías claro cosa que mejora mucho la situación creo que casi ninguno de los looks tiene margen de error que cualquier mujer que lo está viendo encuentra que cada look los puede utilizar en alguna situación en alguna situación a fin de año esto para alguna celebración para alguna boda de día va encontrando que cada uno de esos vestidos tiene un espacio donde uno lo podría salir un artículo en Infobae donde decía que durante 100 semanas se vendieron cantidad de sandalias hubo una tendencia en venta de sandalias a partir de las apariciones de Juliana o sea porque marcó tendencia como estando es que las sandalias de Juliana y la coleta de Juliana son un clásico son un clásico la gente te viene y te pide te dice quiero como esa sandalia que usa Juliana o hacerme una colita si es verdad viste cuando siempre decimos que no hay más horror cuando no saben que peinarse cuando haces y decimos una poni style depende de la nuca la terminación el escote o el alto del vestido que tenga bueno va a depender si es más baja o más alta pero resuelve porque si no y lo veíamos en las entregas de premios también en esas galas que venimos tantos nombramos cuáles quedan bien las que tienen el pelo y también una cosa importante de destacar de la primera dama es que no sé si se dieron cuenta que no tenía un accesorio nada ni un anillo ni un anillo ni un anillo ni un anillo ni de perlas ni de nada y quedó absolutamente perfecta en todos los looks que pueden gustar como yo siempre digo un poquito más menos los estampados pero realmente fue fabuloso pero en general todas las primeras damas no tenían excesos no tenían aros ni arajas pretensiosas todas tenían pero también porque las primeras damas se acomodan también al lugar que están viniendo ah si la de verdad si también bueno reviones al día al aire libre a mediodía digamos eso es distinto mirá fijate que lindo el clap si te boté gabanita que tiene ella apuesto que es un clap lo que también más se viraliza hasta que uno los que sepan seguramente empezarán a contar de que se trata de que fue lo mejor y lo peor y que quedó el G20 por ahora lo que se viraliza más rápido son las fotos de Juliana son las fotos eso es maravilloso bien así cerramos el G20 vamos a hablar de lo mejor y lo peor de fin de semana también